Hay una gran diferencia entre ser capaz de dominar el marketing digital y el marketing de afiliados a simplemente estar ahí. Hay niveles, principiante, intermedio, experto y quizás maestro. Y hoy día vamos a hablar un poquito acerca de cómo puedes pasar de un nivel al otro. ¿Cómo están? Este es Eduardo Estefan de Proyecta Emprender y como ustedes saben en este canal hablamos siempre acerca de marketing de afiliación, marketing de afiliado, marketing digital, cómo ganar dinero online y todo lo que tenga que ver y que tenga relación con emprender un negocio. Hoy día voy a hablar de un tema que me parece que es importante y es acerca de cómo pasar de principiante a experto en el marketing de afiliado. Ojo, porque lo que voy a decir hoy día, lo que voy a contarles hoy día es muy importante si ustedes quieren crecer como emprendedores online. Porque recuerden que al final del día esto es un negocio. Les recuerdo también que se suscriban a mi canal, me dejen ahí un me gusta si es que les gusta este video o si es que encuentran que tiene valor y me dejen sus comentarios cuánto les ha costado o qué les ha costado más lograr hacer. Así que sin más dilación vamos a lo que nos convoca. En el marketing de afiliación existen niveles, como en todas las cosas, ¿cierto? Están las personas que son principiantes, las que tienen un poquito más de experiencia y ya son un poco, tienen más experiencia, son intermedios. Luego vienen los que son expertos, que ganan sobre 10 mil dólares mensuales al mes. Y luego vienen los que ya son maestros en marketing digital. Hoy día voy a mostrarles un poquito qué es lo que hay que hacer para pasar de un nivel al otro. Es importante entender que esto es un proceso, aprendan a disfrutar ese proceso y una de las cosas que vamos a hablar justamente es acerca de mentalidad. Qué es lo que se necesita para lograrlo. Vamos entonces por la primera parte. ¿Cuál es el principio, el principiante? ¿Qué es lo que hace un marquetero de afiliación principiante? Bueno, lo primero que hace va y busca una oferta, ¿cierto? Y por lo tanto se enfoca en esa oferta y crea contenido específico para esa oferta que él tiene. Bueno, eso está bien, es lo que hay que hacer. Sin embargo, hay que avanzar más allá de eso. Hay que pasar al otro paso, ¿ok? ¿Y cuál es el otro paso? El otro paso, y yo lo recomiendo que lo hagan desde el principio, que es como yo lo he hecho, es el paso intermedio. Y este paso es no sólo hablar del producto que tú estás promocionando, ni crear contenido sobre ese producto que estás promocionando, sino que también hablar del nicho que ustedes eligieron en general. Si eligieron el nicho del fitness y, qué sé yo, crecimiento muscular, está bien hablar acerca de una vitamina o suplemento específico que ustedes estén ofreciendo, pero también está bien hablar acerca del nicho, de todo el nicho. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque para poder crecer, cuando tú partes, tienes que empezar a promocionar el producto. Tienes que elegir un producto y empezar a promocionarlo. Luego, tienes como principiante, vas a tener que buscar un autorrespondedor, un software para hacer tus embudos, ¿ya? Y en verdad, al comienzo, ¿qué es lo que pasa? El copy que uno hace no es muy bueno, no se le ocurren muchas ideas. El contenido que hace quizás no es tan bueno. Y es difícil, vas a tener que crear contenido, vas a tener que acostumbrarte a ser metódico. Y eso es complicado. Bueno, cuando ya estás, eres intermedio, lo que tienes que hacer es refinar tus habilidades. Y eso es lo difícil, porque cuando partes, estás haciéndolo, lo haces como puedes. Luego, vas mejorando un poco, pero no es mucho lo que mejoras, porque toma tiempo. Entonces, tienes que empezar a practicar. Y esto significa hacer contenido con más asiduidad, es decir, más a menudo. Tienes que crear contenido, crear contenido, y la única manera de volverte bueno. Si tú te vuelves bueno en algo, nadie se vuelve bueno en algo sin hacerlo, sin practicarlo. La práctica hace al maestro. Así es la cosa. La letra con sangre entra, decían antes. Bueno, así funciona la cosa. Si ustedes quieren realmente pasar de principiante a intermedio, lo que tienen que hacer es crear contenido, harto contenido. Esta es parte básica. Principiante, crea mucho contenido, todo lo que puedas. Habla de todos los temas que puedas. Y no te preocupes, y esto es muy importante, no te preocupes. Es que yo no tengo ningún resultado que mostrar. Es que a mí no me ha ido bien. Es que la verdad que para mí es difícil. No importa. Los principios que tú enseñes, asegúrate que sean principios correctos. Si esos principios son correctos, no importa que nos muestres resultados. Porque yo sé que existen muchos marqueteros que les gusta mostrar. Mira, gané 5.000, gané 10.000 esta semana, gané 10.000. Y está bien, es el método. Yo personalmente lo que hago es hablar acerca del nicho y acerca del negocio. Cuento mi historia, trato de mostrar lo que yo veo y siento que funciona. No importa si gané 1 dólar, si gané 0 dólar o si gané 100.000 dólares. El principio es el correcto. Y en eso es lo que tienes que enfocar. Y como principiante, enfóquete en eso. No te enfoques en, hey, hice tantas comisiones. Yo sé que ese método es muy atractivo. Sé que a muchas personas les gusta porque incluso algunos, lo que he visto también es que algunos falsean las comisiones. Algunos sacan fotos con Lamborghini o hacen videos manejando Lamborghini. Pero ¿saben qué? Lo que también he aprendido es que muchos de esos Lamborghinis son arrendados. No son de ellos. Y lo hacen solamente para mostrar. Hey, yo... Y funciona así. Hey, yo soy exitoso. Mira, soy exitoso. Mira todo lo que he conseguido. Esto, esto, todo esto que he conseguido, yo te puedo llevar a conseguir. Ven, yo te enseño cómo hacerlo y ser cool como yo soy. Esa es una manera de hacerlo. Está bien, a mí no me gusta, pero es una manera y hay personas que lo hacen. Yo personalmente no lo comparto. Me parece perfecto. Hay otra manera. Es decir, ¿saben qué? Existe este problema en el mercado. Y miren, la verdad es que yo encontré esta solución y creo que esta solución funciona. Vengan, pruebenla. Vean si les gusta. Y si es así, sigan haciendo lo que estoy haciendo y vamos trabajando juntos. Y este segundo método me he dado cuenta que funciona muy bien. Porque la gente no se siente primero engañada, no se siente violentada, sienten que tú lo entiendes, sienten que pueden partir sin tener el éxito porque nadie parte teniendo éxito. ¿Ya? Pero que las cosas van mejorando. Entonces pasar de principiante a intermedio es difícil por una razón sencilla. Los resultados son difíciles de que lleguen. Y ahí es cuando la gente empieza a preocuparse. Su mente empieza a trabajar y a decirle, no, tú estás mal, no estás haciendo bien las cosas. O, en realidad, este negocio es muy difícil, tú no tienes la capacidad. Y se empiezan a desmotivar y desmotivar y desmotivar. Tienen que tratar esto como un negocio. Cualquier negocio que parte, se los digo yo, he tenido varios negocios. Y en algunos me he ido muy mal, en otros me he ido más o menos. Y en un par por ahí me he ido bien. ¿Ya? Y cuando uno parte, parte mal. Parte solo, parte sin clientes, parte sin saber el negocio, parte sin conocer qué es lo que está haciendo. Cuando partan, asegúrense de dos cosas. Primero, que ustedes tengan la capacidad de entender que esto es un negocio. Es decir, que ustedes tengan la fortaleza mental para seguir avanzando. Y segundo, de aprender lo básico. Cómo hacer funcionar un autorrespondedor. Cómo crear un túnel o embudo de venta. Cómo hacer copyright. Cómo generar lo que ustedes necesitan o los conocimientos que necesitan para avanzar. Miren, nadie sabe ni nace sabiendo todo. Pero Google sabe todo. Es increíble. La gente no me cree cuando le digo esto. Pero Google sabe absolutamente todo. Si tú quieres algo, búscalo en Google. Y Google te va a dar la respuesta. Si alguien sabe lo que tú quieres y tú no lo sabes, anda con él y pídele que te enseñe. Muchos lugares venden cursos de cómo hacer copy, de cómo hacer un embudo de venta. He visto software que incluso hacen simulaciones de cómo le va a ir a tu embudo de venta si es que tú lo haces de cierta manera. ¿Qué más necesitan? Lo que ustedes necesitan es tener la fortaleza mental para decir, me va a ir mal al comienzo y es parte del negocio y me voy a aguantar un año o dos años comiendo ratas. Y no importa. Cómo mierda por dos años, pero después de esos dos años voy a despegar y me va a ir bien. ¿Qué es lo que a muchos les pasa? Un año. A muchos les pasa. En un año. Pero es lo que hay que hacer. Si ustedes lo hacen de esa manera, van a lograr poder pasar de básico o principiante a intermedio. Y una vez que ustedes son intermedios, lo que ustedes tienen que hacer es empezar a mejorar sus habilidades ya aprendidas. Mejorar sus capacidades de hacer un embudo de venta. Mejorar sus capacidades de copy. Mejorar, qué sé yo, su contenido. Hagan contenido de valor. Sean valientes. Pónganse frente a la cámara y háganlo. Si escriben, sin faltas de ortografía y caen de una manera más envolvente que la gente lo perciba mejor. Y es importante. Aprendan. Lean libros. Hay un libro que les voy a recomendar que se llama Build a Story Brand. Que es muy bueno. Build a Story Brand. Que es muy, muy bueno. Lo repito. Build a Story Brand. Voy a dejar en la descripción del video. Voy a dejar el link para que puedan verlo. Es un libro excelente que te enseña acerca de copyright. Cómo hacer un buen copy. No te enfoques en ti. Enfócate en el cliente. Pero cómo te enfocas en el cliente. De una manera muy particular que te enseñan a ese libro. Por lo tanto, vean ese libro. Les va a ayudar en la parte de copy. Una vez que ya estás así, ya estás ganando dinero. Tú estás haciendo crecer tu lista de correo. Y esta es la parte principal. Como principiante, tienes que hacer crecer tu lista de correo. Como intermedio también. Pero como principiante es fundamental. Si tú no tienes una lista de correo suficientemente grande. No vas a poder empezar a generar dinero. Y toma mucho más tráfico y más tiempo el que ustedes creen el generar esa lista. Porque es difícil al comienzo. Y esto es muy importante. En el comienzo toma tiempo generar esa lista. Pero una vez que la generaste, ya empiezas a saber mejor cómo generar y cómo atraer clientes. Una vez que atrajiste clientes, esa lista va creciendo. Y es como un efecto de bola de nieve. Es súper importante. Y aquí es donde la mayoría de las personas sufren estragos. Pero no crece la lista y dices, chuta, nadie quiere ver mi contenido. No, en realidad es muy difícil. Y se van. No, no hagan eso. Ustedes siguen. ¿Ok? Siguen. Lo siguen haciendo. Aprendan a trabajar en su negocio, pero también aprendan a trabajar ustedes. No fue Jim Brown el que dijo que tienes que aprender a trabajar más fuerte en ti mismo que en tu negocio. Una vez que tú aprendas a trabajar más fuerte en ti mismo que en tu negocio, va a cambiar tu vida. Aprende a meditar. Aprende a hacer las cosas que necesitas para estar bien tú. Entenderte a ti mismo. Disfrutar del proceso es muy importante. Y eso te va a ayudar a pasar de principiante a intermedio. Y una vez que estés en intermedio, estás ganando 3.000, 2.000, 1.000, 1.000 para arriba yo diría que ya son intermedios. Vas a llegar a ganar 10.000, 11.000 dólares al mes. Bueno, ahí ya está en un nivel experto. Porque ya pasaste, ya mejoraste tu copy, ya haces contenido de mejor calidad, ya eres capaz de, qué sé yo, crear buenos lead magnets o carnadas para atraer clientes. Por lo tanto, tu lista está creciendo. Pero ya eres un experto. ¿Y qué es lo que, cuál es el siguiente paso del experto? Una vez que ya pasaste de intermedio experto, pasas de sobre los 10.000 dólares. Y ahí si estás sobre los 10.000 dólares, lo que viene es crear cursos en línea o hacer programas de afiliado tú mismo. Y ahí es cuando la cosa realmente explota. Porque piensa que mientras tú estés durmiendo, hay personas que están promocionando esto por ti. Tú lo estás promocionando en tu canal. Pero imagínate si tú produces 10.000 dólares al mes promocionando un producto en tu canal. Pero además tienes 100 personas más promocionando tu producto en diferentes, 100 diferentes canales. Y cada vez que alguien venda eso, tú recibes una comisión o una parte, mejor dicho, de lo que tú produciste. Y produciste generalmente el 50%. Cuando uno habla de productos, infoproductos, son un 50%. Si lo estás vendiendo en 1.000 dólares, 1.200 dólares, recibe 600 dólares sin hacer absolutamente nada. Y el marketerio de afiliación recibe 500 o 600 dólares por haber hecho su trabajo de generar ese tráfico. Y durante todo este proceso, la clave, y aquí está, esto es muy importante, la clave es tráfico. Tráfico es la clave. Y te debes enfocar en generar tráfico. Como sea, al comienzo no vas a generar nada de tráfico. Me parece perfecto. Todos pasamos por lo mismo. Bienvenido al mundo real. Es difícil. Y así nomás es. No te preocupes. Y van a pasar unos, dos, tres, cuatro, seis meses y nada. Y bueno, así es la vida. Pero de repente vas a empezar a entender cómo hacerlo. Y vas a empezar a generar tráfico. Y vas a empezar a generar tráfico calificado. Y vas a empezar a tener más tráfico. Pero si tú no te enfocas en generar tráfico, y eso es enfocarte en generar contenido de la mejor calidad posible, no vas a lograr avanzar. Y contenido no solamente me refiero a videos de YouTube, a blog posts, a posteos de blog, pero me refiero también, por ejemplo, a anuncios en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Google. Tienes que aprender a generar anuncios en Google. Si no sabes generar o producir o hacer anuncios y anunciarte en Google, Facebook, Instagram, YouTube, no estás en el nivel suficiente como para pasar de principiante a intermedio. Tienes que saberlo. No tienes que ser un maestro, pero tienes que entender cómo funciona el sistema. ¿Ok? Y esto es clave. Por lo tanto, amigos míos, ¿dónde está realmente el poder? Donde se ganan cantidades, pero absurdas de dinero, es cuando tú llegaste al nivel experto. Pero el llegar al nivel experto toma tiempo. Dos años, tres años, quizás cuatro años. Recién les decía que he sabido de algunos marqueteros que no ganan nada por dos años. ¿Están dispuestos ustedes a no ganar dinero por dos años en su negocio? Esa es la pregunta que tienen que hacerse. Si no están dispuestos a hacerlo, no lo van a ganar. ¿Qué es lo que hace un emprendedor? Emprende. ¿Y qué significa emprender? Significa ir en contra de la corriente. Emprenderse. Es decir, toma, agárra, se agarra lo que pueda. Y tiene que ser, tiene que tener recursos. Si no sabe algo, lo busca. Si no lo busca, no lo va a encontrar. Por lo tanto, lo busca. Y si lo busca, persigue y hace. Es decir, compra algo, un curso, sigue ese curso, lo aplica. Y si lo aplica y no funciona, pregunta en otro lado. Y si no funciona, ve qué es lo que él está haciendo mal. Y ahí es donde uno empieza a ver y a trabajar en uno mismo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? Si yo estoy haciendo algo mal, ahí es donde yo tengo que empezar a trabajar. Por lo tanto, amigos míos, esta es la clave. La clave es, para pasar de principiante a experto, es tiempo, paciencia y por sobre todas las cosas, enfocarte en generar tráfico y en perfeccionar lo básico. Eso es tu tarea inicial. Perfecciona lo básico y enfócate en crear tráfico. No hay más. Así que espero que este video les haya gustado. No olviden de suscribirse a mi canal. Me dejan un review o un comentario, perdón. Y me suben el dedito si es que les gustó. Y nos vemos en el próximo video.